El siguiente es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web, Radio Mundial, RG.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre, en Barquisimeto, es por los loterías la que manda en la carrera dieciocho con calle cuarenta y nueve, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías. Los animalitos, el parley en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías, carrera dieciocho con calle cuarenta y nueve y el bombo de la suerte. Ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis. Y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parley de las grandes ligas, en Sport Lot Loterías. La que manda, carrera dieciocho, esquina calle cuarenta y nueve. ¡Te esperamos! Del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. ¡Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo! De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. ¡Cartón lleno! ¡Ricos de nuevo, Venezuela! 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. ¡No te lo puedes perder! José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto. 0251-0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355. 0251-0251-0256. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. De Inversiones, El Gran Sol. Estamos presentándoles el Show de las Loterías a través de Radio Popular 1130 AM en Barquisimeto. El Show de las Loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el Show de las Loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de agencias de loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. En la calle 42 entre 20 y 21, única agencia de loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triples, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera las recargas. Esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda también lo encuentras al mayor y al de tal. También llegamos en nombre de su agencia de loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave Punta Can. Carrera 23 esquina calle 12, la clave Punta Can. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Carrera 22 entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30 entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereina es la solución. En la calle 33 entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Publicidad. Pronto Barquisimeto contará con el centro de apuestas más seguro y confiable de todo centro occidente y Venezuela. La gente de Rifamanía Barquisimeto llegan a la ciudad llenos de premios y grandes sorpresas para todos. Carros, camionetas, motos y premios especiales en efectivo para nuestros clientes. Somos Rifamanía Barquisimeto, la fábrica de ganadores. Premiando porque no nos quedamos con premios fríos. Juegan hasta que se lo ganen. Próximamente en el centro de la ciudad. Síguenos en nuestro Instagram como arroba Rifamanía BQTO. Y sé parte de nuestra historia. Y felices ganadores. Somos Rifamanía Barquisimeto, la fábrica de ganadores. Resultados de las loterías. Sorteos del día miércoles a Morano al mediodía 642-550 Acuario. En la tarde 839-517 Cáncer. En la noche 846-291 Cáncer. Zulia al mediodía 954-008-848 Libra. En la tarde 285-826-043 Sagitario. En la noche 275-553-351 Géminis. Caracas al mediodía 794-831-065 Géminis. En la tarde 849-578-190 Aries. En la noche 207-597-453 Tauro. Caliente al mediodía 814-751-124 Virgo. En la tarde 430-706-298 Leo. En la noche 437-501-228 Escorpio. Chance al mediodía 984-649-525 Acuario. En la tarde 163-928-832 Tauro. En la noche 211-172-324 Capricornio. Publicidad. Triple Gordo está más gordo que nunca. El ticket color morado por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. Quinientos mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. En el oeste de Barquisimeto. Suicron Loterías. Del popular Alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión. Los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás. Ahí está la suerte. Con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Suicron Loterías. Calle 60. Entre carreras 12 y 13. La que manda Suicron. Resultados de los animalitos. Sorteos del día miércoles. Loto activo a las 9 de la mañana la iguana. A las 10 el caballo. A las 11 el oso. A las 12 el perico. A la 1 la ardilla. A las 2 el gato. A las 3 el burro. A las 4 el alacrán. A las 5 repitió la iguana. A las 6 salió el cien pies. Y a las 7 la jirafa. La granjita a las 9 de la mañana la gallina. A las 10 el ratón. A las 11 la vaca. A las 12 el alacrán. A la 1 el perro. A las 2 el zorro. A las 3 el cerdo. A las 4 el mono. A las 5 el toro. A las 6 repitió el zorro. Y a las 7 salió el oso. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo 23 de julio. Compra tu ticket color rosa. En el bingo de Kingo. Gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta. Puedes ganar miles de dólares. Y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo. Sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo. El juego rey. En Barquisimeto. Centro de apuestas. El trébol de la suerte. La que manda en Barriunión. El trébol de la suerte. Carrera 1. Entre calles 6 y 7 de Barriunión. Las jugadas. Los triples. Los terminales. Los animalitos. Los parlay. Allí lo vas a encontrar. En el trébol de la suerte. Además. Puedes jugar vía online. Llamando al 0414 560 8717. El trébol de la suerte. Feliz jueves 20 de julio. Día 201 del año. Restan 164. Anoten los triples numerológicos. 167 207 y 277. Numerología 7. El gato. La magia. Triples del gato. 577 751 771. La palabra clave. Conexión. La luna está en Virgo. Signo de tierra. Triples astrológicos. 126. 133. 342 y 412. El mensaje astrológico. No es lo que ves. Sino lo que es. En 1847. La antigua Plaza Mayor. En Bogotá. Es renombrada. Plaza de Bolívar. En honor al libertador. De esto hace 176 años. En 1911. Nace Héctor Guillermo Villalobos. Poeta, educador y político venezolano. Hace 114. En 1921. Nace Mercedes Pardo. Hace 102. Pintora venezolana. Una de las más prestigiosas. Y representativas. En el arte abstracto. En 1969. La misión del Apolo 11. Llega a la luna. Hace 54 años. Hoy es día internacional del ajedrez. Día internacional de la luna. Y día del amigo. Kino, 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 Kino Tachira. Kino, Kino Tachira. Uniendo a la familia venezolana. Kino es tuyo. Kino es mío. Kino es nuestro. Lo compartimos. Kino, Kino Tachira. Recuentro y esperanza cada semana. Kino, 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 Kino Tachira. De lunes a viernes. De seis y treinta. Siete de la mañana. El show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Aquí estamos, Marullo. Y aquí seguimos por órbita 88.5 FM. La que manda en Maturín, mi pueblo. También por Popular 1130M en Barquisimeto. En la web Radio Mundial RG.net. Y también nos escuchamos, mi pueblo. El show de las loterías. Puedes buscarlo en YouTube. Como el show de las loterías. Y muy pronto la feria de ganadores. Muchos ganadores vendrán. Estén pendientes. Bueno, ayer. En la jornada de ayer miércoles. Hubo triple directo para el travieso Daniel, mi pueblo. Respondió uno de nuestros triples que le indicamos los suscriptores. Este fue el 453. Reventó directo en Caracas. En la suscripción, el 07 a las 12 del mediodía en lotoactivo. Por su parte, reventó el de María el 11 a las 2 de la tarde en lotoactivo. Respondió mi pueblo, el de Gregorio Bonilla. El 15, dos veces. Respondió el 15. Los de Sweet Home Lotería. El 24, dos veces. Y el 25, una vez. Fueron informaciones abiertas para que ustedes consiguieran con nuestros invitados. También respondió el 712 en permuta para chances. Así les indico el resumen a todos mis seguidores. En Sweet Home Lotería, mi pueblo. Usted encontrará las grandes rifas en vehículos y motos. Y con ese triple con el cual usted va a participar. De una vez le sirve para el A, el B y el C. Qué mantequilla. La que le brinda Sweet Home Lotería. Calle 60. Entre carreras 12 y 13. En Barquisimeto. Sweet Home Lotería. Bueno. Le recuerdo la suscripción. Llamando el 0412-534-7511. Repito. 0412-534-7511. La suscripción. Mi pueblo. Del travieso. Daniel. Bueno. No pierdan tiempo. No den ventaja. Hoy jueves. Mi pueblo. A ligar la suerte. Con el travieso. Daniel. Llega para todos ustedes. La información de Johnny Rodríguez. Otro que anda crecido. Johnny Rodríguez. Adelante. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Mil gracias. A Rolfo Gutiérrez. Y a todo el equipo ganador. Del show. De las loterías. El show. De las loterías. Para jugar y ganar. Y ayer volvimos a jugar y ganar. En el loto activo. Con el 32. La ardilla. La una de la tarde. El 32. La ardilla. En el loto activo. Para hoy. Anote. Para el loto activo. Y a jugar tempranito. El 10 el tigre. 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 El 24. El 23 la cebra. 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 El 25 la gallina. 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 Y el 34 al venado, el 34 al venado, el 34 al venado, el 34 al venado, el 34 al venado Pero de esos 4 animalitos, uno solito al animalito más fuerte para todo el día Y usted, 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 usted y usted pueden recibir ya, ya, ya A esta hora usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Y allí le vamos a indicar clarito cuál es el único animalito fuerte para el autoactivo ¡Anótese, anótese, anótese! Este es 0412-134-8604, 0412-134-8604 para la descripción Granjita, bueno, ayer cobramos a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana con el 25, la gallina en la Granjita Este lo cobramos ayer en la Granjita a las 9 de la mañana ¡Anótese, para hoy, Granjita! El 21, el gallo, 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 el 24, la iguana El 24, la iguana, el 24, la iguana, el 24, la iguana El 32, la ardilla El 32, la ardilla, el 32 La ardilla, el 32, la ardilla Y el 35, la grafa, el 35, la grafa El 35, la grafa, el 35, la grafa Pero, de esos Cuatro animalitos, uno Solito, el animalito más fuerte para la granjita Hoy es jueves, el jueves De la semana pasada En la granjita, cobramos a las 10 de la mañana Con el 22 del camello Pero lo mejor vino a las 11, que era el único Animalito fuerte, que era el 0, el delfín Dos veces seguidita, cobramos el día jueves A las 10 de la mañana, con el 22 del camello Y a las 11 de la mañana, con el único Animalito fuerte, que era el 0, el delfín En la granjita, y por cierto El jueves, la semana pasada, en el loto activo Cobramos a las 9, a las 9 de la mañana Con el 8, el ratón, pendiente Hoy jueves, con el loto activo, pendiente Hoy jueves, con la granjita, bueno, la granjita Entre el 21, el gallo El 24, la iguana, el 32 La ardilla, y el 35, la girafa Uno solito, con mucha fuerza Anótese, anótese, anótese 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la reducción Guacharo activo, el 42 Lo cobramos ayer A las 7 de la noche, en el guacharo activo El 42 Que se nos indicamos clarito por aquí Anote para el guacharo activo, anote, anote, anote Guacharo activo 51, 53, 67 y 68 51, 53, 67 y 68 51, 53, 67 y 68 Uno solito para el guacharo activo Anote, 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 anote 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0412 1348604 Para la suscripción Triple chance en línea A y B Ayer teníamos El 849 Y salió en el 984 Salió en permuta En el triple chance en línea A y B de la una de la tarde Teníamos el 849 Y salió 984 En la tarde Teníamos el 892 Salió el 928 892 Salió el 928 Salió en permuta Hoy le vamos a dar 92, 92 90, 92 y 97 Esos son los terminales Esos son los terminales 90, 92 Y 97 Son los terminales El triple O los triples Para jugar directo Recuerden que el triple Por un bolívar Paga 600 bolívar Así que vamos a jugar Los terminales 90, 92, 97 Porque por un bolívar Jugando un bolívar Le pagan 60 bolívar El triple por un bolívar Le paga 600 bolívar Le vamos a adelantar 90, el terminal 90 El terminal 92 El terminal 92 El terminal 97 Los triples Para jugar en el triple chance Ahí ven Solamente por suscripción Anótese 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 0412 1348604 0412 1348604 Paga la suscripción Y pendiente a toda la afición hípica de Venezuela De Domingo Brajo Hornada hípica en la rinconada Hornada de lujo Hornada de gala La tercera carrera va a ser el clásico Armada Nacional Bolivariana El número uno es Cañonera Guerra El dos Filomena El tres Abasallán Del cuatro Paumicol Polish Y el cinco Linda Carter Y en la cuarta se va a correr el clásico general Joaquín Crespo Pendiente con toda nuestra información completica De la primera a la última Cinco fíos De los cinco fíos Te voy a decir cuáles son los dos más fíos Que serían las dos jugadas más fuertes de todo el día Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Paga la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos llevándoles el show El show El show Mi pueblo Lo de las loterías Sintonía total A nivel nacional Recuerden en la web Nos pueden buscar En la web Como Radio Mundial RG Punto NEC En YouTube El show De las loterías Escúchalo Lo veces que lo desee El show De las loterías Muchos mensajes Muchas llamadas Felicitando A este gran equipo Y 30 Y el triple 1-0-4 Para Gregorio Bonilla El rey de Tamaca 7-21 4-8-7 En los animalitos El 15 Y el 26 Para el palillo 6-9-1-18 En los animalitos Para el travieso Para el travieso Daniel 718 Este servidor Y en los animalitos El 0-3 0-3 Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Esta noche No te pierdas Esta noche Los clavos mortales Del travieso Daniel Cierra nuestro espacio Como siempre José Luis Santos El chalanero Cargado mi pueblo Cargado de mucha Pero de mucha Información Chalanero Adelante Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz jueves Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en Youtube Buscarnos en Youtube Como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías ¿Sabes por qué? Porque en el show De las loterías Estamos los mejores Pronosticadores De lotería Por eso Es que tú ganas Todos los días Ganas en los triples En los animalitos En los caballos En los parley Porque en las loterías Aquí somos Y seremos Los mejores Pronosticadores De Venezuela Y estamos En el show De las loterías Bueno contentos Y felices Amanecemos Hoy jueves Y especialmente Mis suscriptores Que sabroso Es cuando ayer Miércoles Te dicen Hay especial Hay especial Hay especial Y te dicen Loto activo En la mañana El oso El especial Es el oso El loto activo Y que salía A las 11 de la mañana En loto activo El oso Felicitaciones Sigue la rumba De ganadores Sigue los suscriptores Del chelanero Ganando 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 Todos los días Ganaron el lunes Ganaron el martes Ganaron Ayer miércoles Con el super especial Y hoy jueves No va a ser la excepción Pero lo mejor De lo mejor De lo mejor Es Ese triple Que le dimos A todos los suscriptores Oye que sabroso Es cuando te dicen Zulia A Siete de la noche Que sabroso Es cuando te dicen Un solo triple Para jugar Bueno en este caso Fueron dos triples Para jugar en Zulia A Ayer Miércoles A las siete de la noche Y cual era el triple De Zulia Nada más Y nada menos Que el 275 Salió por Zulia Lo mandamos a jugar Por Zulia Lo mandamos a jugar Por la letra A Y salió por Zulia A las siete de la noche Por la letra A Te dimos la lotería Te dimos la hora Y te dimos la letra ¿Quieres más? Bueno Ya comenzaste a ganar Con los triples Ya modificamos La manera Buscamos la manera De agarrar La ruta ganadora Por lo menos Para ganarnos Uno o dos triples En la semana Comenzamos El otro gran triple Es este viernes Es este viernes Pero el de hoy jueves Cuidadito Cuidadito Con chance Al mediodía Cuidadito Cuidadito Con chance Al mediodía Para hoy jueves Le voy a decir A mis suscriptores Y usted No lo piense Lástima Mucha gente llamó Y no se suscribió Pero los que se suscribieron Ayer Ganaron Con un triple Como fue ese triple Allí estaba Por Zulia El dos siete cinco Y el oso Como la jugada Hoy me gustan Dos animalitos Fuerte 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 El otro activo Uno En la granjita Y como le dije Un triple Para chance Al mediodía Cuidaditos Si puede ser El segundo triple De la semana Así que de aquí en adelante Mínimo uno O dos triples Semanal Mínimo uno O dos triples Semanal Ya va el primero El otro Si no sale hoy jueves Sale mañana En la noche De nuevo por Zulia Así como salió ayer El dos siete cinco Si te quieres suscribir Es muy fácil Es muy práctico No lo piense dos veces Al cero cuatro catorce Tres cuatro ocho Cero cinco cuatro dos Caliente Zorro perico Rompe banca Mono gato Dato atrasado Vaca zamuro Más vendido Ballena león Triple Quinientos treinta y siete Dos cuarenta y seis Y novecientos catorce Hoy hay un triple Y hoy hay una jugada Súper 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 Especial A las cuatro de la tarde En la granjita Si te quieres suscribir Es muy fácil Llámame Después del programa Al cero cuatro catorce Tres cuatro ocho Cero cinco cuatro dos Cero cuatro catorce Tres cuatro ocho Cero cinco cuatro dos Los espero esta noche A las diez En nombre de Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo Del show de las loterías Que tengan un feliz día Adelante compañero De lunes a viernes De seis y treinta A siete de la mañana El show de las loterías Con la mejor información En la lotería